Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a hacer una blusa drapeada. Vamos a la acción. Te quiero enseñar este modelito, el drapeado es en la parte delantera. Para hacer esto necesitas una blusa base simple. Previamente a esto ya lo tengo cortada aquí. Es una blusa base simple y sobre esta blusa base simple vamos a hacer el drapeado en la parte delantera. Así que vamos a cortar el drapeado. Todo drapeado tienes que sacarle, por ejemplo, este es un... enteros, ¿no? Vamos a doblar porque necesitamos hacer esa blusa. Vamos a doblar la mitad. Sacan una copia de la blusa, ¿sí? Yo te estoy enseñando porque si no, ustedes ya trazan directo una blusa base en tela. Y solo tienen lista la copia del delantero. Ya, una vez que está hecha la copia, verifican bien el modelo, ¿sí? De donde sale el drapeado. Sale a la altura del ancho de busto. Entonces, una vez que ya está doblado, aquí está la señal. Vamos a poner el ancho de pinza. Siete, voy a dejar sacar siete. Siete centímetros, ¿sí? Hacen de esta manera. De donde doblamos la tela sacamos siete centímetros. De la mitad, siete para acá. De la mitad, siete para acá. Y al costado vamos a subir. Cuatro le voy a subir. Ya. Entonces, ustedes cogen. En el centro vamos a subir dieciocho centímetros. Hasta la cintura. Sí, dieciocho centímetros. Ya. De acá del centro, de largo total, subimos dieciocho. Suben dieciocho al costado cuatro. Y vamos a hacer el redondo. Bajamos por acá. Pasamos por los dieciocho. El redondito. Llegamos a los cuatro. ¿Sí? De aquí, de esta línea, vamos a bajar veinte centímetros. Bajen veinte. Bajan veinte. Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar pegadito y vamos acá abriendo así. Vamos a reposo. Así. Ahí es la forma como ustedes quieren. Si quieren más larguito, lo hacen. Y hace el diseño de cada uno. Si desean hacer así, lo hacen así. Si quieren hacerle más abierto, lo hacen más abierto. ¿Ya? Entonces, vamos a cortar. Voy a cortar por aquí. Ya. Esto sale, esto vuela, esto ya no. Vale. Vamos a ver cuántos tabloncitos lleva la blusa. Esta blusa lleva, si ven, una, dos, tres, cuatro, cinco plieguecitos. Entonces, vamos a señalar. El primero no es tan pegadito. El primero sale, pongamos cuatro centímetros. Vamos a hacer cada dos y medio. Cuatro, dos y medio. Son tres, cuatro y cinco. Ya. Entonces, ¿cómo haces aquí? Diste la señal, entonces tú coges esto así. Ahí. Y acá le abres así medio inclinadito. Ya. Y aquí está ya acomodadito el molde. También, para hacer en cualquier prenda los drapeados, tienes que siempre recordar que debes poner la tela al hilo y el molde al hilo. Ya lo sujetas bien con alfileres. Está al hilo el molde. No está chueco ni para un lado. Lo que vas a inclinar es los cortes que hiciste. Esto va moviendo. El drapeado, esto es lo que vas a mover. Ya. Aquí vas a separar. Aquí el último era un apenitas, un y medio. Ya lo vas a separar y vas a poner un alfiler. Ya. Acá lo vas a separar. Dos centímetros. Está suficiente dos centímetros por drapeado. Sí. Esto es lo que va inclinando. Esto. Ya. Entonces voy a cortar. Sí. Sí. El molde yo ya les puse costuras, así que por eso no voy a poner aquí nada. Aquí, aquí de esta manera voy a cortar ahorita así. Voy a trabajar aquí. Ya. Ya está cortado. Ahora esto tiene que llegar acá. Haces así. Lo acomodas ahí bien bonito. Sacas el alfiler y vuelves a poner. Esto acá. Ya. Entonces una vez que ya está hecho eso. Lo señalas bien bonito el escote. Y lo cortas directamente. Vamos por aquí. Ya. Para esto ya debes tener cortado la blusa base. Sí. A ver dónde está el delantero acá. Lo haces dobladillo pañuelo al filito. Empiezas primerito haciendo el dobladillo pañuelo alrededor de esto. Una vez que ya tengas hecho el dobladillo pañuelo, aquí le pasas un pespunte. Sí. Lo asegurando para que no se te muevan los plieguesitos que tienes ahí. Ya. Entonces como va a quedar asegurado, entonces ahí le pasas. Después que ya está hecho eso, pasas la costura así, así. Le coses así, así, así y así. Y una vez que está armado eso, ya le puedes armar la blusa normal. Entonces ahí sí, ya le coses los hombros con la espalda y el costado a la espalda. Aquí ya pones un sesgo, un falso. Pones mangas, alzas el dobladillo. Una vez que ya tengas hecho esto, le vamos a sacar el drapeado. Yo lo voy a arrancar. Vamos a retirar. Esta es una talla XL. En telas, las telas que puedes utilizar para esto, es chifón, georget o chaliz. Ya. Quedaron ahí los alfileres. Entonces vamos a hacer una puntadita aquí. Vas haciendo despacito, saca los alfileres. Y vas cosiendo ahí. Aquí estamos cosiendo el drapeado del escote. Lo vas cosiendo. Vas aplastando con el pie y vas sacando los alfileres. Lo jadas del alfiler y lo vas cosiendo bien despacito. Si te complica, te da miedo, hazle a mano. Haciendo a mano así. Metes la aguja, alzas del pie y lo sacas. Ya. Este es el drapeado que vamos a sobreponerlo. Ahora, yo dejé el ancho de 2 centímetros. Tú puedes dejar de 4, de 3, eso ya depende de tu gusto. Y aquí está la piecita del drapeado. ¿Sí? Lo sobrepones encima de la blusa, alrededor del escote. Aquí vamos a proceder a coser alrededor para que no se te mueva. ¿Sí? Del escote así, así, así y al costado. ¿Sí? Y yo le saco acá redondito, ¿no? Porque al rato que pongo, bueno, redondito en la parte delantera. Ya. Esto es todo y el ancho, como te dije al principio, tú puedes dejarle más ancho. Deje de 2, tú puedes dejar de 4 centímetros de pliego. Y a ese depende de cada uno de sus gustos. Y esta es una talla XL. Hay que unir el drapeado, la piecita del drapeado, con la blusa normal. Hacele una puntadita larguita. Si deseas, lo haces a máquina. Si deseas, lo puedes hacer a mano un hilván. Voy pegando ahí. Si dejas más ancho en los tablositos, te va a quedar más ancho, más bulto. Ya, lo tengo listo, ya lo uní. Lo pegué el drapeado, la blusita cosido, puntada larga. Ahora voy a proceder a armar ya la blusa. Voy a coser los hombros. Los hombros. Recuerden siempre que estoy enseñando en la clase sobre el drapeado, ¿sí? Encima de una blusa base simple, sin pinzas. Para esto ya tengo cortado el falso. Esto yo le llamo el falso, que va en la blusa delantera y el falso de la espalda. Que lo voy a pegar aquí, ¿sí? Y damos la vuelta después y ya queda bonito. Listo. Así que voy a proceder a terminar para ver al final cómo me queda esta blusa. Bueno, ahorita estoy cosiendo los hombros de las blusitas. Hay que coser los hombros. Y el costado. Los costaditos. Y al final vamos, al final me voy a probar para ver cómo me quedó esta blusita. Bueno, mis amigas, vamos a mirar cómo quedó esta blusa drapeada. Aquí está la famosísima modelo. Aquí está el drapeado. Perfecto, ¿sí? Como te dije, tú lo puedes hacer hasta más anchito en los pliegues, ningún problema. Aquí ya está puesto el falso, que está por dentro, que yo le llamo falso. No le puse pellón porque es chifón. Está directo en tela. Para que no se te mueva acá, le pasé un pespunte. Aquí, una vez ya puesto, reforzado un pespunte. Como va tapado, no se nota, ¿sí? Así que este drapeado lo puedes hacer en una blusa base, simple. Y te va a quedar espectacular. Así que vamos a seguir aprendiendo cada día más. Sigue compartiendo para llegar a muchas colegas nuestras que necesitan hacer, tal vez, drapeados. Así que hasta pronto y Dios me los bendiga. Chao.